Para estas aves el humedal es su hogar, un lugar de reposo y lleno de biodiversidad. Los humedales son territorios que desempeñan funciones ecosistémicas, desde proporcionar hábitat a la vida silvestre hasta la regulación de procesos atmosféricos y ciclos geoquímicos. El humedal paicaví se caracteriza por sus juncos o tutoras, un sitio de convivencia entre especies de animales terrestres y acuáticos, una fuente de alimentación para diversas especies también de anfibios y un excelente lugar para la observación de avifauna. ¡Suscríbete al canal! Últimamente el humedal ha hecho noticias, pero no por nuevos planes o cuidados, sino por esto. Llaman carabinero, pero no dicen nada. Jota de botán basura. Escombros, basuras y elementos que amenazan las 11 hectáreas de biodiversidad. El humedal paicaví de Concepción tiene muchos problemas, al igual que varios humedales de acá de la zona. El primero es que no cuenta con una protección real y efectiva. Si bien este límite que lo marca esta bahía hacia la parte más natural es la parte que está protegida por el plan regulador, este otro gran sector no está protegido en la legislación comunal y eso genera que pueda ser edificable si es que las empresas solicitan los permisos para construir, como este colegio que vemos acá, los edificios que querían hacer como el proyecto Borde Vista, que ahora se está transformando en un proyecto de viviendas sociales por parte del Ministerio de Vivienda. En la región del Bío Bío, casi el 90% de la población vive en zonas urbanas y este fenómeno se encuentra en aumento, que se refleja en el avance inmobiliario y genera mayores presiones por el uso de espacios de los humedales, siendo amenazados por diversas actividades antrópicas ilegales que han sido denunciadas en más de una oportunidad a las autoridades. Ya llevo 15 años defendiendo este espacio, de que se siga rellenando porque los rellenos no han parado y están desplazando las napas, que eso también es un problema para la población parque central, que sufrimos ya de inundaciones, vamos a tener mucho más, esto se va a hacer más evidente para nuestra población las consecuencias. Entonces, en la acción de hoy día estoy acá con algunos compañeros para no permitir el ingreso de los camiones, porque por aquí es donde entran los camiones a rellenar el humedal y estamos perdiendo la biodiversidad. El 23 de enero del 2020, el Estado chileno promulgó la acción de la Universidad de México, la ley de humedales urbanos, cuyo objetivo es proteger estos espacios para evitar su extinción. Que muchos de los sitios que están en proceso de declaración o que están en estudio para ser declarados, o que ya están declarados, tienen presión inmobiliaria, hay proyectos que se quieren instalar, o que se está estudiando, que se instalen en sus proximidades, y que requieren en estos momentos de evaluación ambiental. No todos están claros que deben evaluarse ambientalmente. Evidentemente, para el desarrollo de estos proyectos, lo vital es que las reglas estén claras, y por ende los planes reguladores dicten cuáles son las directrices de lo que se quiere, tanto en el humedal como en el perímetro de los mismos. Los humedales retienen y almacenan agua, agua que se filtra a través del suelo y recarga a los acuíferos. Muchos actúan como filtros que pueden eliminar sustancias tóxicas de los cuerpos de agua. El agua y los humedales es un recurso estratégico. Por lo tanto, la conservación de estos importantes ecosistemas, que están en zonas urbanas y rurales en nuestro país, es clave, si es que queremos conservar también el recurso hídrico, que está cada vez más escaso y amenazado por la crisis climática, el sobreconsumo, el mal uso, etc. La función que cumplen los humedales en el ciclo de agua es su purificación. Son verdaderos sistemas de tratamiento que cumplen una función similar o análoga a la de los riñones en los seres humanos. Los humedales urbanos son un espacio importante de biodiversidad y también un reservorio de agua natural para la flora y fauna silvestre. Actualmente, la legislación chilena busca proteger estos espacios con la ley de humedales urbanos. ¡Cállate los humedales urbanos! ¡Porque no! ¡Lo hagan posiciones! Gracias por ver el video.